¿El que sigue? Con permiso. A la gran puchica, no dejan de venir cochones, vos. Buenas tardes. Dígame. Yo traje estos exámenes porque no sé la verdad que me habrá salido. ¡Jue puta! No da, hermanito, te llevé la tapa. Disculpe. Toma, comete este chicle. Gracias. No da más esta retumba. Lavate la tapa cuando vengas aquí, no jodas. Estás pasado, madre. Estos exámenes me los hice hace tres días, tome. Según el estudio que me hicieron, dije que estoy embarazada. No sé si sea cierto, si sea mentira, la verdad no sé. No. No jodas. No sé quién, hijue puta, tiene engañar estos cochones, hijue puta, vos. ¿Qué dijo? No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. No, usted, disculpe, disculpe, tranquilo. Embarazada. Chequiate bien, no jodas. Eso no es embarazo. Ese turca hace mierda que nace en el estómago, no jodas, madre. Ay, ay, ¿sabe qué? Lo que usted es un gran atrevido. Dale, jala, hijue puta, cocho, jala. Lo voy a denunciar. Dale, dale, jala, jala. Lo voy a denunciar. Ya no te vas a jalar, hijue puta. Ya vas a ver, hijue puta. Ya no te vas a jalar. Y, yo, yo. 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 Yo.